bien genial bien especial mucha bueno pues hola qué tal amigos cómo están así es mis queridos amigos estamos en otro vídeo más y dándole gracias a nuestro señor jesucristo por darnos otro día más y bendiciones para todos ustedes y un fuerte abrazo a la distancia así es gracias a dios por un nuevo día más de vida que nos ha permitido y nos han regalado compartir con muchas pero que ahora que está ya va a ver a la gente a flores mira cómo está mira cómo se quedó el pavo el pavo y la pava se van a gastar con la iglesia mucha felicidad mira esa florecita chile cómo se llama ahora sabes el nombre cuál es la florecita será que es cola de camarón será que es cola de camarón así negrito es negrito es como que no como que viendo los palitos aquí y también chile pero este jaimito caimito no jaimito esa gorra de tachuca no se te lo voy a voy a bajar en medicina medicina mucha y qué curación mucha del cancha del cancha no saludos usted no hay en la vista del cancha no ha visto el canje? aquí también hace falta la... y la cheli ven ven para acá ¿qué están en el asiento? ya está mira 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 cómo está la chelita ¿por qué tienes pierna así? ¿sabes? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? mira le pica el culo le pica la jabra mire va a darle un palito y se lo está rascando así no ¿y para qué? ya viste carla ya viste ya viste que te dijo un montón de mentiras solo para que haces no espera 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 mira 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 qué está haciendo mira mira se están tomando fotos y que conmigo ni una vez se tomó no es foto pero casi no se maneja la cámara es que es por eso si mira es por el acercamiento mira mira le pica el cutete ya viste a ti no me gusta que haces una par de cancha mira que está enseñando ¿sabes qué le está enseñando? 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 sólo eso qué le está enseñando vas a enseñar vamos allá ¿qué le dice? ¿qué le está enseñando entonces? ¡Muchas! ¿Qué estás haciendo aquí en este bachurero? ¡Muchas! Aquí es mi baño, mucha, que viene a hacer ahí. ¡Estás haciendo ahí! Hay que buscarlo, me veo. ¿Por mí, mirame, puedes hacer cualquier cosa? Por mí, puedes luchar para tu vida. ¿Qué vas a hacer, Pecanche? Contanos a nosotros. ¿Dónde te podemos apoyar en algo? ¿Qué es esto? No, es que es la... ¿La Helle? ¿La Helle? ¿La Helle? ¿La Helle? ¿Solo la Helle tiene en la boca? ¿Y vos? ¿Ya ves cómo es? Casi igual, eso es como las dos, pero con vos antes, ¿no? O sea, quiero nada, mamá. ¿Se confunde, va? Pues los que veo también usted quiere ahí. Es la mujer de mi cuarto, ¿no? ¿Y los que espero? También la Helle, ¿no? También yo, ¿de Helle? Yo sé que también no es nada de que se le interesa, ¿no? A nadie, pero... Oye, Chila, ¿no te interesa por qué estás ahí? No, mira, pero yo sé que no es nada de que... No, es que hagan por tanto una patoja de amor. Pero sin ofensión a nadie, ¿no? Entonces, mira, lo que es la... ¿No trae la Chelle? ¿Qué me trae ahí, Chila? Pues mira que... Nada. ¿Qué es la Chelle? ¿Qué te importa? ¿Vas disculpad? Caramba. Es que la Chelle también está hablando de mí. No está hablando de nadie más. La Chelle está hablando de mí también. Entonces, ¿de quién está hablando? Sí, porque mencioné... Preguntale, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Y me quemocha? Sí, de aquí vengo a cagar, yo. Porque no escuché, tú es tu propia hoja. Si vos igual que hagas así. Preguntale o vas a verlo. Claro, verdad bien. Preguntale. ¿Qué están haciendo aquí, Chila? ¿Qué es para vos, Chila? ¿Qué es para vos, Chila? ¿Qué es para vos? Nada, no sé si es nada. A ustedes no les importa. Bien, no les importa porque el cancha es nuestro... ¿Qué es lo que nos interesa a una persona? Mira, pues no es que nos interese, nos importa meternos en sus vidas, ¿verdad? Pero en cualquier momento de que alguien esté así, todo el mundo le gusta el chisme. Ajá, nosotros, no es por chisme, nosotros ni hemos... ¿Qué es lo que te dice nos alcancha? ¿Vos lo podemos apoyar en algo? No, no me interesa nada lo que ella me está diciendo, vos. Si no, si yo, entonces, ¿le estoy diciendo a ella? Pues por su bien, vos. Porque yo no quiero estar mezclado con nadie, mira, pues. Ah, preguntó... ¿Pero qué es para vos, Chila, decir, huevú, contanos? No es nada, no es cosa que te importe, Davi, ¿o qué? Ya se aburra, te importa. Por las palabras que está diciendo cancha, y yo me estoy empezando a imaginar un puño. Yo igual, porque se da a imaginar hasta antes, y la Chely no nos quiere contar, ¿qué es Chely sin huevú? No es nada, Davi, no es nada. ¿Cómo están los hombres? Caramba, fai, que se ve el pelo. ¿Eso sí soy? No es nada, ¿qué gusto? ¿Cómo se mira así, Chila? ¿Cómo se mira así cuando tiene su pelo así? No me acuerdo, Oscar. ¿Cómo le dijo King Kong que ves que con cariño? No, estás hablando ahí. Yo no sé por qué te traumataste con eso también, Carla. Dejala en la cara, no es una buena revolcata, pero es que también se quita la maña. Para chiquitillas, mira. ¿Cómo le dijo la Chely, guau? Para chiquitillas, compadre, que embona. Bueno, mira, pues. ¿A él no le necesitaba más de guía? ¿Qué te hace? Yo, pues, mira, pues, te voy a decirlo a vos. Yo te lo he contado, mamá. ¿Pontado? Porque, mira, pues, una cuestión así, no es de que por lo menos como me está comentando ella. Que ella cualquier cosa que dice que ella se propone hacer, dice que por mí. No, hombre. ¿Cómo madre se pone a hacer algo por mí, va, vos? Que si ella quiere hacer algo, yo ahora voy a mí. No, más que no, tampoco es que yo sea William Levy. Sí, quiere que se lo pide William Levy. Porque, mira, pues. Yo no estoy juzgando a ninguno ahorita aquí, va, vos, para que ella venga a juzgarme, ¿verdad? Ella me dice que yo no soy William Levy, si es cierto, si ni William Levy. William Levy. Yo en ningún momento he dicho que yo soy William Levy, ¿o sí lo he dicho? No. Bueno, entonces, así como ella me dice que yo no soy William Levy, ella tampoco es Shakira, para que venga a juzgar, va, vos. ¿De dónde? ¿De dónde Shakira la gana? ¿De dónde? ¿Te acordás, güey? Pero si ella no ha dicho nada. Ya, perdón, acordaste como me lo dijo la otra vez, va, ¿verdad? Sí, mom. Cuando estábamos allá en Zuma. Baja el libro, baja el libro. Zuma me lo dijo que ni que bonito fuera yo, va, ¿verdad? Ah, sí. Yo no, a las chivas me lo llevo en la mente. Sí, mom, cuando dijo que ya ves que, ya te pusiste celosa. Sí, ya. ¿Para qué me pones celosa ni que bonita fuera? Sí, sí, me dijo a mí, va, me dijo que yo no soy ningún hombre bonito. Igual hasta un cuate me lo dijo, va, 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 es que mala, va. Ay, a mí me vale mal, va, va. Pero, mira, la chera está diciendo que ella está luchando por mí, pues yo le digo, pues, no, ¿y por qué? Por mí, ¿verdad? Yo lucho por mí mismo, yo voy a luchar por mí mismo y me voy a meter en las metas por una persona de que yo en verdad quiera, va. Entonces yo me voy a meter en la mente por lo menos a mi familia, a vos, a mis papás, a vos por hacer algo y no por una persona de que yo tampoco puede ilusionar a como supuestamente lo estaban diciendo en el interior. Pero mira, pues, Charlie, sí, es cierto lo que está. Gracias. Gracias.